Muy buenas a todos otra vez. Hoy seguiremos con el modo historia del GTA. Así que, que entre la intro. ¡Ell o menos, tengo otra vez! ¡Vocera, no tengo precedentes! ¡M Som, M Som! ¿Rejen? ¿Quién? ¡Mi! Que sale! ¡No! ¡Que le vien! ¡Cuando, los días! ¿Quién es? ¡Con una vez dos. ¡A esta vez! ¿Cavés, con una Move! ¡No! ¡Pues deaval! ¡Ey! ¿Quién es? ¡¿Ah! ¡Es! ¡ ją! ¡Ya, six de vez! ¡Emming, no! ¡Emming, no veo otra vez, no! ¡C possa tener un regalo. Look, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmet, Seville Boulevard Famines. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Bueno, como les decía, que empiece la aventura. C.J.Ton, apúrate. Ya voy, espera. C.J., hagamos una acuesta. Yo sé que no eres una persona de armas como yo. Así que te enseñaré a disparar. Como no sabes. Así que te enseñaré wajajajajaja. Está bien, Smoke. Te llevarás una sorpresa. Ya lo veré. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, 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 Pops. Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say it. Ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Así se dispara. Tars, Tars. 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 Eres toda una máquina de matar. Ahora tendrán que darle a mascotelas. Tars, 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 Tars. Tars, Tars, Tars. Muy buenas, CJ. Disparaste tres balas. Mientras que Smoke. Disparó seis. Así se dispara, taz, 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 taz. Taz, 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 taz. Vamos CJ, disparaste solo 6 veces mientras que el gordo 11. TAS Hey CJ no me dijiste que eres toda una maquina de matar Después te envío a mi abogado ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado Wajajajajajaja Dos horas después Esto me lo enseño Toretto ¿Qué Toretto? Agáchate y te lo meto Jajajajaja Mierda Jajajajaja Smoke No digas que paso esto Quedaría muy mal en mi currículum No diré ninguna palabra Más te vale Y es así como terminamos una misión más Nos veremos en otro video Chau chau Chau